Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Ustedes saben que somos raros, ¿no? Todos los que estamos aquí. ¿Lo sabían ustedes? Está todo el mundo hablando de capitalismo consciente, salud consciente, alimentación consciente, y ustedes vienen a escuchar qué es el pensamiento inconsciente. Somos un poco raros. Bueno. Pero esta rareza es el descubrimiento freudiano, en realidad. El descubrimiento de Freud es que hay algo que piensa en nosotros sin que la conciencia se entere de nada. Y ese es el pensamiento inconsciente. El texto que vamos a trabajar hoy lo sitúo un poco. Estas son una serie de clases abiertas a las que están todos invitados, que se dan una vez al mes el cierre del mes, el último día del mes, habitué al mes. Están dentro de un seminario, que es el seminario que estudia la obra de Sigmund Freud, de esta escuela, uno de los seminarios donde se estudia la obra de Freud. Y una de las clases, la última clase del mes, es una clase abierta para que la podamos compartir todos y podamos ver lo que nos aporta Freud. Lo que nos aporta Freud a los médicos para escuchar de otra manera a los pacientes. Lo que nos aporta Freud, aquí hay abogados, procuradores, filósofos, odontólogos, artistas, lo que nos aporta Freud a cada uno, el pensamiento inconsciente. Vamos a trabajar, estamos trabajando un texto que es el texto central de la obra de Freud, que es la interpretación de los sueños. Freud escribe la interpretación de los sueños porque él está trabajando con sus pacientes, en ese momento tenía fundamentalmente pacientes que subían de histeria, y entonces se da cuenta Hola, Camino. Compañeros del CMI. Se da cuenta que que esos mecanismos que están en juego en la producción de los síntomas no son mecanismos patológicos. Fíjate, la represión que tiene que tiene un papel fundamental en la producción de la histeria de los síntomas histéricos de lo que hoy se conocería como trastornos somatoformes, lo que llaman la conversión, convertir un afecto psíquico en una inervación somática. muchas fibromialgias, algunas de las fibromialgias son dolores psíquicos que ahora me veré aquí, ahora me veré allá, pero para no ver lo que me duele realmente, aquel dolor intenso que se produjo del TAX, cuestión que fue conflictiva para mí. pues ese mismo mecanismo que es la represión actúa en las personas sanas, en las personas normales y no es un mecanismo patológico. Eso nos ayuda, sobre todo, nos ayuda mucho a los médicos y a los psicoanalistas a saber que no hay nada roto en el paciente, que no hay nada que no se pueda reparar, que no hay nada destruido para siempre. Que los mecanismos son los mismos en los sanos que en los enfermos. Eso es lo que vamos a ver un poquito hoy porque este proceso, estos procesos inconscientes que vamos a ir en la clase intentando acercarnos a este concepto de qué es lo inconsciente, de qué es el pensamiento inconsciente, estos procesos inconscientes no solo se producen en los síntomas, sino que también se producen en los sueños y soñar, soñamos todos, es un mecanismo normal el sueño. Pero aquí va más allá, o sea, no dice solamente que tanto en el síntoma como en el sueño lo inconsciente está en juego, sino que también nos dice que nuestro pensamiento, eso que nosotros creemos que es tan consciente que lo controlamos todo, en realidad el verdadero pensamiento es el pensamiento inconsciente. Esto es una afirmación que luego iremos probando durante la clase, que no se va a quedar ahí en afirmación solamente. Bien, decíamos que nos íbamos a basar en un texto que se llama La interpretación de los sueños porque es el texto central de la obra freudiana, es donde él por primera vez habla del concepto de inconsciente. Y aquí lo que hace es fundamentalmente esto que os he dicho, eso normaliza los mecanismos psíquicos, dice los mismos mecanismos que producen el síntoma producen un fenómeno normal que es el sueño, producen un fenómeno normal que son los chistes, producen fenómenos normales que son los lapsus y los actos fallidos. Cuando yo voy al trabajo y saco la llave de casa para abrir la puerta en vez de la llave de trabajo, ¿qué pasa? No tengo ganas de ir a trabajar ese día, probablemente, que voy a volverme a casa yo. Bueno, eso es el inconsciente, esos son los fallidos del procesamiento inconsciente. La interpretación de los sueños es una obra que va a tener una tesis fundamental. Primero, él lo que hace, Freud, muy, digamos, muy generoso con los que le han antecedido y muy agradecido con los que habían trabajado antes el tema de los sueños, pues hace un pequeño tributo, de hecho, este texto él en principio no lo iba a publicar porque era un texto un poco para rayos, ¿no? Decía, es que es tan tedioso que la gente no va a llegar a lo que yo les quiero decir si pongo este capítulo delante, ¿no? Es un capítulo que es una revisión de todo lo que habían dicho los autores o de casi todo, pues no había internet, era arduo trabajo recopilar todos los libros y leer todos los libros sobre el tema. Y entonces él toma el texto los textos que hay escritos sobre el sueño y los investiga para luego desarrollar su teoría sobre los sueños. Y este texto se va a llamar Literatura científica sobre los problemas oníricos. ¿Vale? Dejamos ese texto ahí porque luego lo vamos a retomar. Y luego hace una serie de capítulos donde va a ir demostrando su tesis. ¿Cuál es la tesis de Freud en la interpretación de los sueños? La tesis de Freud es que los sueños tienen sentido. Resulta que en la época la gente decía bueno, los sueños sí, la descarga por la noche de las tensiones del día. Bueno, sí, los sueños es como si acorrearas un piano a alguien que no sabe tocar el piano. Eso es totalmente absurdo. No tiene ni pies ni cabeza. Y Freud dice no, no es así. El sueño tiene un sentido solamente que tiene que mediar algo para descubrir cuál es ese sentido. Y eso que tiene que mediar es la escucha del psicoanalista cuando tiene toda la teoría incorporada y la interpretación psicoanalítica. Entonces, la tesis que inicialmente va a ser los sueños tienen un sentido dice finalmente los sueños después de la interpretación psicoanalítica tienen un sentido. Conocemos el sentido que tiene. Bien, para demostrar esta tesis él va a recorrer diferentes capítulos y os voy a intentar hacer un pequeño resumen porque este capítulo es un capítulo que está dentro de la interpretación de los sueños y que es uno de los capítulos finales. El capítulo del que vamos a hablar hoy del pensamiento inconsciente y de la represión, del mecanismo de la represión. El pensamiento inconsciente lo hemos llamado así pero él en realidad este texto lo va a titular proceso primario proceso secundario la represión. Vamos a ir en cada uno de estos procesos el proceso primario y el proceso secundario son dos maneras del funcionamiento mental y el funcionamiento psicólogo. El proceso primario nos va a decir tiene más que ver con los procesamientos inconscientes. Él empieza cuando empieza a interpretar sueños de los pacientes cuando empieza a escuchar los sueños el paciente cuenta el sueño. El paciente cuenta un sueño y Freud le dice ¿y a usted qué le parece ese sueño? O a lo mejor a veces dice aprovecha que ya ha investigado un poco y que sabe que el sueño toma lo más reciente y lo más indiferente para expresarse y entonces le dice a ver asocia usted con lo más insignificante del sueño con la pintita le arrollaron 50 vacas le pasaron por encima una manada de vacas pero una de las vacas tenía una pintita marrón en la nalga izquierda a ver asocia usted con eso es un ejemplo para que sepáis cómo él trabaja. Y entonces lo importante no es solamente el relato del sueño sino que es lo que llamamos la asociación libre del paciente sobre el sueño Un sueño el paciente después asocia libremente Entonces Freud se da cuenta que aparecen un montón de ideas que el sueño va a intentar reflejar va a transformar en imágenes y va a intentar reflejar en la asociación libre ideas latentes que después aparecen en el sueño y eso es lo que va a llamar ideas latentes las ideas que luego van construyendo el sueño Pero luego sigue avanzando y se da cuenta de que lo más importante del sueño no son estas ideas latentes sino que es el deseo que se realiza en el sueño Cuando él dice los sueños tienen sentido en el primer capítulo de la interpretación de los sueños luego va a decir su sentido es la realización de un deseo De un deseo que según van pasando los capítulos de la interpretación de los sueños ese deseo vamos entendiendo qué quiere decir con que es la realización de un deseo Es la realización de un deseo como el de los niños que el niño por ejemplo quería llegar a la montaña el día anterior al sueño y resulta que estaban todos muy cansados los mayores y al final no se llegó a la montaña y el niño se quedó frustrado que no había llegado a la montaña y por la noche sueña que llega a la montaña Estamos hablando de ese deseo de un deseo consciente de una cosa que queremos que creemos que que creemos querer o estamos hablando de otro deseo Entonces va a decir no, estamos hablando de otro deseo Deseo también ese también está en el sueño también está en nosotros también funciona pero no es el motor del sueño el motor del sueño es otro tipo de deseo un deseo inconsciente un deseo recinido que ahora vamos a ir viendo cómo llega a esta idea del deseo inconsciente y del deseo recinido que en el sueño lo que sucede es que ese deseo se transforma se desplaza se condensa se deforma para burlar a la conciencia porque la conciencia no quiere saber nada de los pensamientos inconscientes ¿Por qué no quiere saber nada? Bueno, lo vamos a ir viendo Primero Freud comienza este capítulo diciendo cuando yo empecé a estudiar la literatura científica sobre los problemas oníricos ¿recordáis ese capítulo que él puso al principio? porque se lo pidió un amigo le dijo su amigo le dijo hombre yo creo que debías rendir un tributo ya que lo has estudiado ya que te has leído todo lo que había escrito sobre los sueños pues debía rendir un tributo a la gente que escribió entonces él escribe este capítulo sobre sobre los problemas oníricos psicología de los problemas oníricos y dice que todas las tesis que planteaban los autores tienen cabida en su nueva tesis es decir fijaos una tesis que puede aunar todas las teorías casi todas las teorías que había habido hasta el momento sobre los sueños esa fue la primera la teoría de Freud sobre los sueños entonces dice solo hay dos cosas con las que el psicoanálisis no está de acuerdo con respecto a los estudiosos anteriores una de esas cosas es que los sueños están desprovistos de sentido ¿no? esta teoría que decíamos que circulaba en ese momento de que los sueños eran una descarga sin sentido del aparato Freud dice no los sueños tienen sentido eso es lo que hay que interpretarlos y otra de las tesis decía que los sueños aparecen por estímulos somáticos por estímulos corporales ¿no? que si yo me apuesto con sed voy a soñar que bebo ¿no? y esto puede ser quiero decir es posible que si yo me apuesto con sed sueñe que bebo pero eso no es lo que produce el sueño tiene Freud un sueño muy bonito que es un sueño donde donde se acuesta con sed y entonces sueña que se levanta ¿no? que él suele dejar un vasito en la mesa en la mesita de noche habitualmente con agua por si tiene sed por la noche sueña que se levanta y que bebe pero bebe en un vaso muy extraño no sé si sabéis que Freud era coleccionista y tenía muchas antigüedades y una de las antigüedades que tenía era un vaso cinerario un vaso cinerario un vaso donde se ponen las cenizas de los muertos o sea que raro estoy bebiendo en un vaso cinerario ¿cómo voy a quitar la sed bebiendo cinerario? y entonces ahí descubre que en realidad ese vaso lo había regalado a un amigo porque había ido a ver su exposición de antigüedades y se había enamorado de ese vaso entonces él con todo el dolor de su corazón se lo había cedido pero se lo había dado a regañadientes entonces en el sueño sueña que lo recupera es decir el sueño nunca responde solamente a un estímulo somático solamente a la sed sino que siempre su fuente es un deseo bien entonces aparte de estas dos cosas con las que no está exactamente de acuerdo todo lo demás que han dicho los autores él lo aúna bajo la teoría de los sueños tienen sentido ¿cuáles son esas cosas que han descubierto los otros autores? las vamos a ver una por una los otros autores dicen que los sueños continúan los intereses de la vida despierta es decir a ver los sueños son un producto del sujeto que sueña del soñante esto parece una perogrullada pero es que durante mucho tiempo los hombres primitivos y no tan primitivos creyeron que los sueños eran puestos ahí por los dioses los dioses nos hacían soñar entonces no el sueño es una producción del humano del sujeto que sueña y por tanto tiene que ver con sus preocupaciones con sus afectos con las cosas que le pasan a él yo si estoy en algo implicado en algo en algún proceso vital o en algún proceso intelectual pues en el sueño va a estar reflejada esa preocupación aunque no sea el motor del sueño el motor del sueño siempre se le sigue otra cosa que los autores dicen es que el sueño no se ocupa nunca de pequeñeces no soñamos por soñar cualquier cosa no, no, no soñamos cosas que son importantes para nosotros lo que pasa que a ver voy a voy a adelantar algo voy a adelantar algo de la clase aunque sea contarles la mitad de la película adelantarles un poco de la película pero si no es difícil entenderlo nosotros no somos individuos somos sujetos divididos individuo es no dividido no, no nosotros somos sujetos divididos ¿qué quiere decir esto? cada uno de nosotros pues que hay procesos inconscientes que suceden en nosotros sin que la conciencia se entere de nada entonces mínimo tenemos dos sistemas la conciencia y la inconsciencia ya estamos divididos ¿por qué nos dividimos? bueno, nos dividimos todo esto lo pueden leer ustedes en la interpretación como Freud lo va fundamentando pasito a pasito siento que en la exposición tengamos que dar cosas por sentadas ¿no? pero ¿por qué nos dividimos? pues nos dividimos porque así nos producimos como sujetos en esa división ¿vale? es nuestra producción igual que anatómicamente tienen que salir los dientes definitivos y ¿no? y desplazar a los dientes de leche pues igual hay una manera de producirse como sujeto humano también como sujeto psíquico no hay cualquier manera hay unos pasos ¿no? aunque cada uno es muy singular en su constitución ¿no? pero tenemos cosas comunes y una de las cosas comunes es que hay dos pasiones a las que tenemos que renunciar esas dos pasiones a las que tenemos que renunciar son pasiones que se generan en nuestros primeros amores nuestros primeros amores que son evidentemente las personas que más cercanas tenemos y que se ocupan de nuestro cuidado en nuestra indefensión somos el animalito más indefenso de de todas las especies el humano es el que nace más imperfecto más necesitado de atención de cuidado un pequeño canguro nace y a los tres minutos dan dos saltitos ¿no? el niño no necesita mucho tiempo para para poder dar sus primeros pasos entonces esa indefensión nos hace que necesitemos que un humano nos asista ¿no? en nuestro nacimiento y entonces el primer amor surge de la necesidad de ser alimentado que es el amor a la madre la madre al principio es una fábrica de leche que quieren ustedes ustedes pueden ponerlo todo lo bonito que quieran pero al principio es una fábrica de leche después ya la vamos a querer vamos a amar a la fábrica de leche pero al principio lo que hace es subvenir nuestras necesidades bien entonces es la primera el primer amor que sentimos el primer lazo afectivo para el sujeto el que cumple la función madre ¿no? porque luego vendrán ah y los que no tienen los que la madre los abandona los que bueno igual se van a hacer sujetos psíquicos porque si llegaron aquí algún humano se ocupó de ellos alguien hizo la función materna bien entonces este enamoramiento de la madre conlleva secundariamente otro problemita que es una cierta rivalidad con los hermanitos primero y con el papá que es el competidor por el amor de mamá entonces ahí tenemos los dos las dos fuentes primeras del amor y del odio de la rivalidad que se hacen bastante insoportables en un momento para el niño o sea para el niño para cualquier para cualquier sujeto es decir no puedo amar a mi madre tengo que renunciar a mi madre para poder amar a otras mujeres si soy un varón tengo que renunciar a mi madre para dirigirme primero al padre la mujer tiene que hacer otro pasito más renuncia a la mamá que es el primer objeto también papá y luego otros hombres y después están todas las variedades no tan bien en esa en esa producción como humanos de otras elecciones objetales yo estoy hablando de lo más frecuente que es la elección heterosexual pero después ahí hay varias posibilidades diferentes entonces ese primer amor y esa primera hostilidad son los que voy a reprimir para poder voy a renunciar a eso voy a renunciar para poder seguir relacionándome con el mundo ¿y qué pasa si me quedo muy pegado a esas relaciones? pues pasa que hago una neurosis probablemente o algún otro problema es decir si no me puedo si no puedo llegar al mundo porque mis padres están en el mundo también la familia están en el mundo pero en la familia no está el mundo en el mundo sí está la familia entonces si quiero salir al mundo tengo que separarme un poquito que a veces es separarme de la ideología familiar tengo que pensar de otra manera generar mis propios gustos tener mis propias opiniones que son diferentes de las opiniones familiares porque la vida de mis padres ya la hicieron ellos hay que hacer otra vida entonces esto es el nódulo de lo inconsciente reprimido la primera represión ¿qué hacemos? esto ya no puedo ya no puedo querer tanto a mamá me tengo que separar de ella tengo que ir al cole me tengo que enamorar de la maestra tengo que salir del seno materno todos nos enamoramos de la maestra o del maestro quiero decir es necesario es saludable tener otro amor sumar no quedar solo en el amor materno bien entonces ya tenemos la represión primordial y luego hay pequeñas represiones secundarias que digo uy esto no me gusta uy este señor que mal me cae mi jefe es que me cae fatal entonces me doy cuenta un día que se llama igual que mi padre bueno si es que es verdad si este hombre realmente yo no tengo nada contra él a mí no me ha hecho nada justo lo dije yo entonces esas cosas que nos pasan que no entendemos por qué nos pasan eso es el pensamiento el procesamiento inconsciente no entendemos por qué esa persona nos cae tan mal o esa persona nos cae tan bien como me recuerda a mi mamá o hace la tortilla de patatas como mi mamá así es los hombres a veces se casan con las mujeres porque hacen la tortilla de patatas con su luego pasa lo que pasa ¿no? luego no a veces he dicho a veces he puesto el a veces con mi sentencia no además esos son los 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 matrimonios problemáticos ¿no? cuando transformo a mi pareja a mi mujer en mi mamá en mi mamá entonces no puedo no puedo no puedo impotente me vuelvo impotente con mi mamá no puedo es peor transformar a la mamá en mi mujer ahí está la raíz de todo esto es con inconsciente con fallidos con lapsos más divertido vale entonces decíamos estas características del sueño del producto inconsciente porque esto va a formar nuestro sistema psíquico esa doble esa sutileza de consciente inconsciente que lo vamos a ir viendo que va a producir entonces esto es realmente emocionante ¿no? cuando cuando el niño ya tiene esa división ya empiezan ya empezamos si lo queremos leer ¿no? si lo podemos leer desde fuera si tenemos el instrumento de lectura que es la teoría psicoanalítica ¿no? porque los fenómenos se producen depende de quien los lea viene nos presentamos un caso y viene un médico y nos presenta el caso desde su perspectiva biológica viene un psicoanalista y nos presenta el caso desde su perspectiva psicoanalítica es decir depende de que formación ¿no? tengase sujeto pues lee la realidad desde los elementos de su formación entonces decíamos el sueño no se ocupa jamás de pequeñeces ¿no? por eso me había quedado en esta parte ¿no? que todos los autores antes de Freud ya lo señalaban y en el sueño no se preocupa de tonterías se preocupa de cosas importantes para el sujeto pero claro a veces toma lo muy reciente y todos recordarán haber tenido sueños en los que se incluyen restos del mismo día que han ido al teatro que han tenido una conversación ¿no? que han visto un libro restos del día que nosotros en psicoanálisis los vamos a llamar restos diurnos pasan al sueño pero insisto no son el motor del sueño son material que el sueño utiliza para constituirse el motor es el deseo es el deseo reprimido que hemos dicho que luego vamos a seguir hablando un poquito más de él entonces lo reciente lo reciente por el motivo de que tiene pocas asociaciones entonces está puro para que el deseo lo tome y lo indiferente ¿por qué? para disimular para disimular ese deseo inconsciente tiene que deformarse para que la conciencia pueda tolerarlo porque se nos hace intolerable ¿no? esos deseos ancestrales no queremos saber nada de ellos por eso los hemos reprimido y por eso el sueño tiene que deformarlos para que los podamos tolerar porque si no interrumpen nuestro reposo como pasa con el sueño la angustia y entonces el sueño no puede cumplir una de sus funciones que es mantener el dormir el sueño debe mantener nuestro reposo por eso tiene que deformarse para que toleremos esos deseos que no podemos tolerar una pesadilla sería un fracaso entonces de la represión si la pesadilla el intento de censura del sueño ha fracasado y entonces hay un fragmento de ese deseo inconsciente que ha pasado la conciencia y hace despertar al sujeto no obstante Freud se da cuenta que las pesadillas solo se producen en personas que están angustiadas ya previamente o sea no es que el sueño no se angustie si yo tengo una pesadilla es que hay algo que me angustia y entonces ya produzco el sueño de angustia es más complejo pero sí es como un fallo de la censura la censura no ha estado fina en este sueño la censura es algo que está constantemente actuando hay una censura consciente nosotros estamos hablando con una persona y de repente se nos cruza una idea hay dos comerciales hablando uno con el otro y de repente están hablando del negocio y tal que ojos más bonitos que tiene esta chica se cruza la idea pero claro no no la digo porque no corresponde oye es primer día de trabajo no puede ser entonces hay muchas cosas que aparecen que nos pasan por la cabeza que nosotros desechamos eso es la censura consciente pero luego hay una censura inconsciente esta censura inconsciente es la que os digo que es la que no quiero saber nada del deseo inconsciente entonces para que pase el peaje que paga el deseo para poder expresarse es la deformación es la deformación onírica se deforma ese deseo para poder expresarse sin despertar al sujeto que decíamos que era otra de las características estamos hablando todo el tiempo del sueño pero insisto Freud dice son los mismos mecanismos los que funcionan en el sueño los que funcionan en un acto fallido los que funcionan cuando hacemos un chiste que nos hace gracia porque nos levanta alguna represión el humor permite que digamos cosas que no diríamos sin el humor permite levantar un momentito la represión luego enseguida vuelve a su humor y lo que pasa durante la noche es que la censura va a bajar un poquito entonces por eso el deseo tiene más facilidad de expresarse total estoy durmiendo eso pasa mucho en los sueños total es un sueño que a veces estamos soñando y nos estamos a punto de despertar pero dentro del mismo sueño que nos va sigue durmiendo si es un sueño es decir como nos permitimos muchas más cosas cuando estamos dormidos que las que nos permitimos en la vida de espíritu ¿qué pasa con los estímulos sensoriales? de fuera por ejemplo Freud trae varios sueños que explican esto tanto los estímulos sensoriales del exterior por ejemplo estamos durmiendo y suenan unas campanas ¿no? ¿qué hacemos? el sueño los incorpora para poder seguir durmiendo ¿no? nos pasa muchas veces con el despertador estamos soñando y de repente en el sueño empieza a sonar un teléfono a sonar un teléfono y nos despertamos ¿no? son los que se llaman sueños de comodidad para poder seguir durmiendo incluyo el estímulo en el sueño y continúo durmiendo pero también puede ser un estímulo interno ¿no? hay otro sueño que cuenta Freud que dice yo solía tener de vez en cuando algún grano en el trasero que dice que lo pasaba fatal porque claro tenía que pasar horas y horas sentado y pobre ¿no? ahí atendiendo a sus pacientes y claro no sabía cómo ponerse ya ¿no? entonces por la noche le empezó el dolor ¿no? en el glúteo y entonces él sueña que va montando a caballo ¿no? es decir sueño que no tengo los colúnculos porque se me lo voy a montar a caballo ¿no? pero ahí incorporo el estímulo corporal en el sueño esto es muy interesante a la hora de a la hora de diagnosticar a unos pacientes antes de padecer enfermedades manifiestas antes de tener sintomatología clínica Florida ya tienen sensaciones somáticas internas que incorporan en el sueño muchas veces te cuentan un sueño donde tienen una sensación corporal y después si sigues a ese paciente ves que desarrolla alguna enfermedad que tiene que ver con ese órgano que está implicado ¿no? es decir el sueño percibe mucho los estímulos endógenos también y los incorpora a la producción del sueño pero son restos diurnos son como los restos diurnos como la película que vi ayer y cojo esa conversación que escuché en el sueño en la peli y la meto en el sueño eso es el material para formar el sueño pero no es el motivo ni el fin del sueño que es la realización de un deseado ¿vale? perdonadme que os insista tanto en esto pero si os vais con esto claro ya para mí ganada la clase también se da cuenta Freud que hay un acúmulo de un material extensísimo ¿no? que en un periodo muy cortito a veces el sueño tardamos un minuto en soñarlo un minuto en contarlo pero luego nos empezamos a hablar del sueño y oye media hora hablando del sueño es como que hay una condensación y esto va a ser clave esto va a ser clave la condensación que hay en el sueño es uno de los mecanismos de producción del sueño el trabajo inconsciente hay dos trabajos en el sueño uno es construyo las ideas latentes las ideas latentes esas ideas que aparecen en el relato en la asociación libre del sueño que estas ideas son pre-conscientes es decir pueden estar en la conciencia no molestan al sujeto con uno en un poco de esfuerzo de atención puedo llegar a ellas esas son las ideas latentes y luego hay otro proceso que es el del deseo inconsciente en el sueño otro trabajo son dos trabajos ¿vale? entonces ¿qué sucede? pues que resulta que el aspecto del sueño todos sabemos que a veces parece absurdo ¿no? que sueño más raro que he tenido esta noche veo raro 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 bueno pues el sueño por más absurdo que parezca por más rarísimo que nos parezca tiene un sentido y tiene un sentido que oye cuando nos lo interpretan y es verdad pues mira tiene concatenación con las ideas que nosotros decimos correctas las ideas que normalmente aparecen en la conciencia ¿no? que tienen todo un hilo que tienen una razonabilidad las ideas que aparecen conscientemente bueno entonces esos dos trabajos ¿vale? esos dos trabajos el trabajo de las ideas latentes y el trabajo del deseo inconsciente van a estar en van a seguir dos procesos que Freud va a llamar proceso primario y proceso secundario el proceso primario es el que tiene que ver con el deseo son los procesos inconscientes y el proceso secundario es el que tiene que ver con las ideas latentes que es más tiene que ver más con la conciencia y el preconsciente ¿vale? entonces ¿qué características tiene este producto onírico? ¿para qué vamos a ver las características que tiene este producto onírico? para ver cómo funciona el aparato psíquico a él lo que le interesa es ver cómo funciona cómo son los mecanismos de funcionamiento del aparato psíquico no le interesan los sueños aunque los sueños le interesan en la medida en que termina con una frase muy bonita este texto no es la última pero es una de las últimas que dice el sueño es la vía regia al inconsciente el sueño es el mejor camino para llegar a la comprensión del deseo consciente ¿qué es la vía regia? la vía regia son esas vías que en las ciudades del imperio romano se reservaban para que el emperador las recorriera es una vía protegida es una vía principal una vía que no tenía saltos porque estaba muy vigilada es decir es la vía más recta es la vía más recta a lo inconsciente el análisis de los sueños entonces analicemos este este contenido del sueño ¿qué es? ¿qué operaciones pueden estar jugando ahí? ¿qué mecanismos psíquicos producen un sueño? ¿cómo se produce un sueño? es decir ¿cómo pensamos? porque si hemos dicho que el procesamiento del sueño es el mismo que el procesamiento del síntoma pues el mismo que el procesamiento de cualquier pensamiento ¿cómo pensamos? bueno pues primero las distintas intensidades de las representaciones las distintas el diferencia para poder estudiarlo en el sueño una representación de un afecto representación es la imagen que aparece y el afecto es el afecto que siento en el sueño hay un sueño de Freud que es el sueño con mi tío José pero es como una fusión entre mi tío José y mi amigo R la imagen que aparece es una condensación de dos imágenes o otro sueño que dice la amiga de una de mis pacientes el sueño de Irma que es un sueño muy famoso que está muy trabajado en psicoanálisis por la cama y por muchos teóricos dice aparece en el sueño una imagen que es una fusión entre una amiga de una paciente mía y mi mujer dice que tendrán en común estas dos pero que el sueño me las pone en común me hace una imagen que es fusión de ambas fusión de las dos pues tienen en común una cosa que es el lenguaje que nos permite esta comunidad la comunidad que tienen es una comunidad del lenguaje es decir las dos se han opuesto alguna vez a las indicaciones de Freud sabéis que en la casa del médico nadie le hace caso vamos pues lo digo ya que no hagáis esfuerzos porque va a ser imposible ¿no? entonces Freud le indicaba cosas a su mujer oye pues te vendría bien tal te vendría nada no hacía nada de lo que le decía y la paciente esta también ¿no? él le había indicado en un momento que sería conveniente para ella iniciar un tratamiento y ella así elegante en ver personas histéricas le había tratado entonces hay una condensación se da cuenta que hay una condensación en el sueño y esa condensación que va a llamarla o sea va a decir que es una operación del lenguaje porque también se produce por las palabras es decir lo que permite la condensación de la imagen es una comunidad en el lenguaje esa frase que hemos dicho ninguna de las dos me hace caso hay muchas formaciones de estas de palabras muy curiosas por ejemplo un paciente de Freud sueña con un lugar que sitio más raro con el que he soñado es como su despacho pero curiosamente parece el sitio el restaurante o el pub donde yo conocía a mi mujer que raro y claro es que que permite esa condensación esa condensación la permite que la palabra cure en alemán quiere decir cura es decir donde iba a ver a Freud a curarse y corte hacer la corte entonces que esa palabra sea común es lo que permite la fusión de las imágenes es decir la importancia del lenguaje fundamental fundamental pero me remito al principio de la clase y vuelvo a decir nosotros que somos tan raros que venimos aquí a ver que es el pensamiento inconsciente cuando todo el mundo está hablando de conciencia para acá y para allá alimentación consciente todo consciente y nosotros hablando aquí del inconsciente bueno pues hablamos del inconsciente y decimos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje porque luego hay muchas teorías ahora también en relación con esto de la conciencia que dicen es una cuestión de la palabra muchos dicen es una cuestión de la palabra tenemos que utilizar esta palabra no utilizamos esta palabra utilizamos esta otra no digamos las gracias así digamos pero todo consciente es decir a ver ya nos vigilamos todo el día los humanos estamos todo el día vigilándonos súper yo ahí no hagas esto no hagas lo otro encima que queremos otro otra vigilancia más para no decir esa palabra que va a ser inconveniente no uses términos bélicos no digas no sé qué no cuidado cuando hables tienes que decir todas y todos no se te ocurra decir todos solamente todas esas imposiciones que nos hace que lo importante es cómo lo concibas lo importante es que cuando yo digo todos está incluido el todas ahí por ejemplo eso es un ejemplo las ministras me van a matar pero bueno que otra cosa otra cosa importante que no es no es la palabra es el lenguaje son operaciones es metáfora y metonina ahora lo explicamos ¿vale? condensación y desplazamiento esa condensación que se produce esa fusión de imágenes que se produce en el sueño que es un producto de la condensación es gracias a que puede haber un desplazamiento de las imágenes que una imagen que un afecto que está pegado a una imagen se puede desplazar a otra imagen desplazamiento y condensación son los dos operadores del sueño son los dos trabajadores los dos obreros del sueño y son dos operaciones del lenguaje la metáfora y la metonina es decir lo que permite la fusión de las imágenes es una fusión de las palabras pero por las operaciones del lenguaje es decir lo que nos interesa operaciones cuando digo operaciones es como operación suma operación resta son cuestiones del funcionamiento operadores del funcionamiento mental funcionamos así nuestro inconsciente funciona así funciona en base a reglas del lenguaje por eso nos parece tan raro tan raro tan raro que las asociaciones se produzcan a veces por similcadencia porque la palabra suena parecida una palabra suena parecida a la otra entonces cojo y fusiono las imágenes por simultaneidad a veces es decir que asociaciones más raras nunca en el pensamiento consciente nunca vamos a asociar así el pensamiento consciente es todo ordenadito esto es por esto por lo otro pero pero nunca el chiste si lo hacen mucho los chistes juegan mucho hacen mucho juegos de palabras es decir el chiste es una manera de ver el pensamiento inconsciente de hecho Freud tiene todo un texto que se llama el chiste y su relación con el inconsciente donde estudia todas estas formaciones bien entonces no tengo más tiempo es lo que llevo aquí no puedo tirar toda la noche entonces importante no se trata de modificar la palabra porque no hacemos nada y lo único que tenemos es al sujeto vigilándose todo el día ay no puedo decir esto no puedo decir lo otro no puedo decir lo demás allá ay Dios mío que ya lo he dicho no es eso no es eso no es con la conciencia que se transforman las cosas es a nivel inconsciente si no cambio el pensamiento que sustenta esa frase por mucho que cambie la frase todo sigue igual todo sigue igual bien entonces características de este producto del producto onírico que las intensidades de las distintas representaciones son susceptibles de derivación es decir una intensidad de una representación puedo pasarla a otra a otra a otra y así consigo esa fusión de imágenes esa condensación y además la intensidad de los elementos del sueño es muy importante dice Freud que bueno dice Freud está en los libros de arte en los antiguos los antiguos artistas para representar la grandeza de un personaje que pintaba mucho más grande el rey era mucho más grande que los súbditos por ejemplo bueno el sueño se utiliza mucho ese lenguaje cinematográfico entre comillas si recordáis algunas escenas de Alpachino donde está la cámara hace una picada desde arriba en un plano cenital donde aparece él enorme y el otro que está sentado enfrente chiquitito ahí eso es el lenguaje cinematográfico pues el lenguaje del sueño es muy parecido al lenguaje cinematográfico toma todas esas cosas para expresar las ideas en el sueño entonces las ideas que son hiperintensas en el sueño es decir aparecía una palabra ¿no? Freud tiene un sueño el sueño de Irma donde aparece una palabra que es trimetilamina y aparece como en letras de neón en el sueño bueno esa palabra nos está diciendo que hay mucha condensación ahí que esa palabra nos dice hay muchas ideas que confluyen en ella nos sirve mucho muchas ideas latentes han confluido en esa palabra para darle esa intensidad entonces es importante también escuchar desde ese punto de vista ¿no? en su panel está oye esta cosa tan intensa que aparece en el sueño a ver qué se te ocurre de este elemento tan intenso que ahí tiene que estar ahí, ahí, ahí caliente, caliente ¿no? ahí hay algo que hay que seguir una pista que hay que seguir bien entonces esto las intensidades pueden desplazarse de hecho muchas veces un afecto puede incluso transformarse en su contrario en el sueño en el sueño el afecto y la intensidad lo vamos a tomar como sinónimos ahora aunque no son exactamente sinónimos hay una representación que es la imagen y un afecto que se liga a ello que vamos a llamarlo pues eso o intensidad o afecto pues la intensidad no solo puede desplazarse y entonces el odio que tengo por mi padre pues aparece reflejado en el odio que tengo hacia mi profesor en la realidad y en el sueño como no puedo soportar sentir hostilidad hacia mi padre la desplazo hacia el profesor un sueño lo mismo el afecto puede estar desplazado puede estar gracias a la censura gracias a esta necesidad de deformación del deseo transformado en lo contrario entonces ay como quiero a mi tío José en el sueño dice pero si en el sueño dice eso pero luego se despierte y dice pero si yo a mi tío José no le quiero nada ¿cómo puede ser esto? bueno pues el sueño deforma de esa manera transforma también en lo contrario el afecto las asociaciones por similcadencia y por simultaneidad son las más habituales que no son asociaciones habituales en el lenguaje consciente por decirlo de alguna manera y los pensamientos contradictorios se expresan uno al lado del otro como si no pasara nada o sea no existe la contradicción en el inconsciente de hecho Freud dice hay una paciente que cuenta un sueño que dice soñé con un hombre y dice no sé si era mi padre o era un desconocido esto es totalmente opuesto son contradictorios absolutamente bueno pues el problema de esta paciente es que su padre es para ella un desconocido esa O es una I en el sueño no hay contradicción en el inconsciente como en el pensamiento despierto es decir estamos hablando de un pensamiento que es que sus leyes son totalmente diferentes a las leyes del pensamiento despierto a las leyes del pensamiento consciente por decirlo de alguna manera bien entonces tenemos estos dos procesos psíquicos totalmente diferentes ¿vale? uno establece las ideas latentes y el otro maneja esas ideas de un modo extraño las condensa las desplaza las asocia por similcadencia las asocia por simultaneidad oye porque cada vez que te tomas una Coca-Cola lloras que no puede ser ¿cómo vas a llorar? ay es que el día que se fue mi madre de casa yo estaba viviendo una Coca-Cola simultaneidad simultaneidad quedan asociadas así entonces recordamos como hemos memorizado recordamos como hemos asociado y a veces la asociación no tiene nada que ver con la conciencia porque recordamos al lado ¿no? la palabra botella y la palabra ¿no? y las dos palabras botella ya puede usted botar botella es que tiene la misma similcadencia ¿no? son juegos de palabras tontos pero memorizamos así así funciona nuestra memoria y por eso recordamos así y por eso es importante saber que el paciente nunca va a decir nada que no sirva en la sesión aunque parezca que esté hablando de la cosa más niña de la cosa más insignificante no no nos dejamos engañar está hablando de algo que es importante para él lo que pasa que a lo mejor habla de eso con una cosa que toca eso muy tangencialmente muy alejadamente ¿no? de una manera muy que necesitamos muchas asociaciones intermedias para darnos cuenta pero no está hablando de nada indiferente está hablando de algo que le resulta importante ¿no? y entonces vamos a ir al pensamiento inconsciente y a la represión Freud habla de dos tipos de experiencia que es una primera experiencia de placer con una primera experiencia de satisfacción y una primera experiencia de dolor la primera experiencia de placer la tenemos fácil con el niño que empieza a ver un aumento de tensión en su psiquismo en su aparato en su cuerpo empieza a aumentar la tensión y esa tensión es la tensión del hambre ese aumento de tensión se va a liberar como una descarga motora el llanto ¿vale? hasta ahí el niño no se ha enterado de nada no sabe ni que está llorando ni que tiene hambre ni nada pero claro cuando llora viene a mamá por la fábrica de leche y se la mete en la boca ¿no? y entonces ahí no la primera vez ni la segunda ni la tercera por eso a veces necesitamos muchas repeticiones para que una vez sea la primera ¿vale? ahí hay una vez que engancha y dice ¡ostras! cuando lloro viene mamá y me da la leche ¿vale? entonces ahí se juntan la huella de la necesidad del hambre con la huella de lo que calma la necesidad que es la leche y eso es lo que llamamos primera experiencia de placer ¿vale? y eso el niño va a intentar como ha sentido tal satisfacción cuando se ha cubierto su necesidad y luego claro luego esto se complejiza más todavía porque ustedes se habrán dado cuenta que el niño de pecho cuando mamá le quita la teta él se mete el dedo en la boca y dice ahí ya no hay leche pero ¿qué hay? el goce el goce de la boca se ha inaugurado el goce oráneo entonces sobre la necesidad se monta el goce ¿vale? siempre entonces ahí ya somos unos chupones toda la vida ¿no? unos más que otros si te quitan la si te quitan el pecho muy pronto ya dice Freud algunos alcohólicos han sido despetados demasiado bueno entonces esta es la primera experiencia de placer y luego está la primera experiencia de dolor es decir hay algo del exterior que me resulta doloroso estoy quemando entra el sol por la ventana en la cunita del bebé y le está dando un rayo ahí en el brazo y dice oye se está quemando ¿no? empieza a moverse ¿no? hasta que uno de los movimientos consigue burlar el estímulo doloroso entonces eso se queda memorizado pero claro la memoria del dolor no la voy a querer repetir porque la memoria de la satisfacción el niño no tenemos más que ver un niño dormidito y chupándose el dedo que está soñando con la teta de mamá ¿no? es decir está alucinando que cubre su necesidad luego vamos a ver que esta realización alucinatoria del deseo es insuficiente ¿no? no puedo alucinar que realizo el deseo tengo que ir a la realidad y transformarlo entonces a este principio del placer que vamos a llamar que tiende a la alucinación el principio del placer siempre tiende a la realización alucinatoria del deseo se va a añadir el principio de realidad que dice no pero a ver si quiero que mamá venga y me calme el hambre tengo que llorar tengo que llamar a la realidad exterior para que venga la realidad a ayudarme ¿no? a socorrerme en este hambre que tengo ¿no? entonces el proceso primario está regido siempre decimos por el principio del placer los procesos inconscientes siempre están regidos por el principio del placer y los procesos secundarios las ideas latentes por el principio de realidad entonces decíamos esta primera experiencia de dolor si yo la primera experiencia de satisfacción tiendo a repetirla ¿qué hago con la primera experiencia de dolor? pues es que tengo un conflicto porque por un lado tengo que conservarla tengo que memorizarla porque cuando me vuelva a llegar el estímulo doloroso yo tengo que saber cómo me burlo de él entonces necesito conservar en el aparato algo que me va a producir el placer ya no puedo regirme solamente por el principio del placer miren no hay nada más displacentero que el estudio ¿no? más displacentero que no gozoso es muy gozoso pero el estudio de una obra que todo el tiempo me cuestiona la obra de Freud cuestiona todo el tiempo lo que yo pienso de cómo es el ser humano todo el tiempo desde el principio entonces es muy displacentero pero si no puedo leer hay gente que no puede hay alumnos que llegan al primer curso y les da tal angustia que no pueden pasar el primer día pero les pasa con todo a veces les pasa cuando se enfrentan a la tela en blanco cuando van a empezar a pintar o no es la angustia de enfrentarse con lo nuevo con lo nuevo no con lo nuevo exterior sino con el nuevo sujeto que yo soy frente a esa novedad tengo que ser otro ahora tengo que hacer algo que no he hecho nunca entonces esa es la zozobra esa es la angustia ¿no? ¿podré? ¿no podré? ¿vale? entonces esto tengo que reprimirlo la experiencia de dolor no quiero saber nada de ello no quiero repetirla como la experiencia de satisfacción entonces la reprimo y esto es como el modelo que Freud nos presenta en este capítulo de la represión todo aquello que me disgusta lo reprimo pero reprimirlo es recordarlo o sea reprimirlo es una manera de la memoria queda en el aparato porque si no me voy a volver a quemar con la con la fuente caliente no la voy a soltar cuando me queme y yo sé que la tengo que soltar es decir aprendemos y memorizamos lo que nos da satisfacción y lo que tenemos que cuidarnos de ello porque nos da disfracer es decir que importante que importante son los afectos en el aprendizaje ¿no? importantísimos bueno de hecho aprendemos al principio aprendemos por amor ¿no? por amor a la madre aprendemos ¿no? anda nene tienes que aprender a hacer caquita en la pelea ¿vale? vamos y yo lo hago porque amo a mi mamá si no no lo haría pero lo mismo un niño como no tenga un amor por el profesor no hay manera de que aprenda el 3 más 2 no hay manera es decir en la educación es fundamental tener en cuenta los afectos bueno por eso me gustaría que que Freud les caiga simpático porque han dicho tantas barbaridades de pobre Freud y de su obra y de su producción del psicoanálisis que es una obra brillante que nos ayuda a todos los profesionales que estamos aquí hay muchos compañeros el doctor Quinaos lo sabe ¿no? desde que se incorporó el psicoanálisis la ayuda que nos ha brindado en la clínica aquí hay odontólogos que saben ¿no? cómo tienen que escuchar a los pacientes con el psicoanálisis hay filósofos que han leído de otra manera la filosofía con el psicoanálisis es decir lo que nos aporta el psicoanálisis que nos aporta a todos porque somos sujetos es decir yo creo que no hay una ciencia que transforme tanto a sus practicantes como el psicoanálisis o sea tienes que darte la vuelta es que darte la vuelta a la piel totalmente tienes que abandonar todo lo pasado todo lo que creías ya no es el tiempo ya no es como pensabas no viene del pasado pasa por el presente y va hacia el futuro no no me determina el pasado como dice en el Virgo Freud Freud jamás me determina más el próximo paso que quiero dar me determina más mi deseo de futuro que lo que me pasó lo que me pasó ya pasó ya fue me importa el futuro voy desde el futuro tirado por el futuro con una zanahoria un caballo de otra zanahoria es mi futuro es lo que quiero llegar a ser lo que me determina no de dónde vengo a dónde voy bueno ya os leo la última frase del texto que me parece muy bonita ya os dejo que me hagáis alguna pregunta y esto es muy interesante que vosotros podáis llevaros el que habla algo se lleva es eso a ver dice termina diciendo que la composición del aparato por estas dos instancias por la conciencia y por el inconsciente estos dos procesos que se van a realizar en el aparato el proceso primario y el proceso secundario estos dos principios que van a elegir el principio de placer y el principio de realidad dan una sutileza al aparato que jamás tendría si fuéramos todo consciente somos mucho más complejos mucho más sutiles mucho más interesantes porque somos sujetos divididos consciente muchas gracias aplausos 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 que raro siempre miento los demás no hacen entonces me toca hacer claro pobrecita gracias tú has hablado y has explicado muy bien siempre lo explicas muy bien este nuevo vendaval que ahora es como una moda sobre el tema de lo consciente se ha convertido en un apellido al que se le pone luego un nombre no sé si y digo esto no es el nombre que se le pone el apellido sino que se ha convertido en un apellido de tal manera que marca muchas cosas y todo esto por qué lo relacionas porque tú eres una persona que yo admiro mucho porque siempre aprecio de ti tú ya sabes que tenemos muchos debates muchas veces y tú por qué lo relacionas lo relacionas con un movimiento social político lo relacionas con una situación de una necesidad imperiosa de estar ahora viviendo ahora no pensar cómo construimos el futuro porque tú has hablado has dicho ahora una frase que no sé si la he captado bien que has dicho que el psicoanálisis nos sirve para el futuro no nos retrae al pasado tú por qué crees que esto se está produciendo no sé si has dado tiempo analizarlo señor tiene una respuesta ¿qué señor? yo no sé por qué está pasando pero bueno Freud ya tuvo que digo el racionalismo o sea somos todos un poco cartesianos es a lo que tendemos el racionalismo cartesiano y tendemos a dejarnos engañar por la conciencia y a creer que el yo es el que nos lleva y el que nos trae y todo y que todos somos yo entonces no es difícil que un movimiento que tome esto esta facilidad que tenemos ¿no? de dejarnos seducir por la conciencia y de dejarnos engañar por las pasiones de la conciencia y las pasiones del yo que un movimiento se haga marketingiano con eso ¿no? porque eso es fácil eso no requiere ninguna transformación del sujeto no requiere ninguna aceptación de ninguna realidad desagradable no tengo que aceptar ni que envidio ni que tengo celos ni que no ya estoy eso lo soy todo lo que digo lo digo y ya está digo la frase y hoy qué bien ha quedado qué bonita la frase soy yo misma ¿no? claro en ese sentido entonces es fácil ¿no? a nivel político ¿por qué? no lo sé ahí hay una intento de respuesta no yo pensaba que también tiene que ver con un intento de reprimir el psicoanálisis igual que decías antes el amor exagerado encubre el odio la conciencia exagerada intenta encubrir ¿no? porque no solamente somos no todo consciente sino además podemos solos justo son dos cosas que vienen al psicoanálisis ¿no? ni podemos solos ni lo importante es lo consciente claro es interesante eso a ver esta reunión digo no no vamos a hablar ahora extensamente de eso ¿no? pero esta reunión en donde todos se reúnen en torno a un gurú ¿no? que dice que va a enseñarles cómo funciona la conciencia y el lo consciente y no sé qué en realidad yo me pregunto si esas 800 personas que hay en la sala tienen algún impacto o no tienen ningún impacto están solos están de uno a uno digo también es la ilusión de un pacto porque es pertenecer a una corriente pertenecer a un lugar pero ¿la resistencia es como el primer poder? ¿por qué se resiste? ¿a qué se resiste? claro porque es lo que he explicado es lo que he explicado hoy es que nos resistimos o sea el aparato psíquico está producido de tal manera que lo inconsciente queda reprimido y luego no queremos saber nada más de eso entonces ¿cómo podemos esperar que el psicoanálisis se acerque así no más? si nos está hablando de lo reprimido que nosotros somos reprimidos y de lo que no queremos saber nada entonces claro que va a haber resistencias es que es inherente el psicoanálisis que haya resistencias la gran pregunta la gran respuesta sería ¿cómo no resistes? ¿verdad? o sea el psicoanálisis te no digo te impone pero te confronta con una realidad esa realidad es tú mismo y tu mismidad y entonces uno lo primero que tiene tendencia es a decir no lo vemos en los pacientes cuando al paciente se le da un programa en la clínica que se ha hablado antes en donde se le dice hágase todas estas cosas y algunas de las cuales son algunas perrerías pero cuando le incluyes quiero que tenga una entrevista con la doctora amenaza para que usted tome tal no sé cuántos los de casi todo el mundo a mayor nivel de resistencia se ocurre en un hecho inocuo sin efectos secundarios que es la entrevista con la persona que va a hacer una actividad de psicoanálisis que ni siquiera en la primera parte en el primer contacto se le dice al paciente psicoanálisis sino se le dice que va a tener una entrevista con una persona con el que va a hablar y con la que debe encontrar empatía y entonces ella ya marca esa persona me refiero al paciente unas posibilidades y el terapeuta pero fíjate hay resistencias pero también hay resistencia de la propia medicina al no considerarla como ciencia ahora mismo hace poco han descubierto nos han demostrado científicamente que el amor de una madre es bueno para el hombre y que conforma su personalidad futura porque han podido racionalizar el que se producen cambios en áreas parietales temporales ¿no? y que eso es una maravilla todo eso ya lo habíamos intuido ¿verdad? pero lo tienen que pero también para nosotros mismos por ejemplo para mí mismo para mí mismo como persona como profesional me resisto al ser psicoanalizado te resisto pero todavía no hay que hacer pero está rodeada de... a ver la resistencia para resistirse hay que estar en análisis porque la resistencia es inherente al psicoanálisis es decir yo me voy a resistir el psicoanalista tiene que saber que el paciente no le va a dejar un camino de rositas ahí todo va a ser ahí venga muestro mi inconsciente directamente ¿no? pero tampoco el psicoanalista los psicoanalistas a veces somos los que más no resistimos en nuestros análisis didácticos ¿no? cuando nos analizamos y también está de moda la genética que la homosexualidad es un gen que no sé qué bueno si eso son la ciencia cuando descubre algo lo quiere relacionar todo con eso no quien dijo una verdad el señor ¿no? que cuando dijo de que están demostrando que la relación con la madre tiene sí es importantísima y hacia el futuro lo que pasa es que no solamente es la alienación porque es una relación de alienación donde somos dos que somos uno en realidad eso tiene que tiene que en algún momento se tiene que desilusionar esa ilusión y viene la separación ¿no? entonces ahí es el dolor ¿no? entonces llegaron hasta hasta la primer parte los neurólogos biológicos cibernéticos y que se dice hasta la primera parte que es la alienación de dos que hacen uno que es fundamental para el futuro pero después viene la otra parte que es el dolor el dolor de la separación si no uno no es uno es el otro y ahí todavía yo no sé si la máquina va a poder con eso bueno ahora están todos los neurocientíficos intentando probar las tesis psicoanalíticas hay toda una corriente de la neurociencia que ya tiene varias investigaciones intentando probar las tesis psicoanalíticas ¿cómo se puede probar? ¿cómo procedió Freud a demostrar que todo sueño tiene un sentido? eso es todo todo el estudio teórico que hace analiza muchísimos sueños hay que leer la interpretación ¿cómo se procede a demostrar eso? es que tiene que ser con un universal ¿cómo se lleva a cabo eso? claro eso ya es un universal no quiere decir tampoco la ciencia la ciencia toma una muestra la ciencia no va a demostrar la ciencia formal sí la ciencia positiva toma una muestra de la población igual que hizo Freud una muestra eso luego da unas leyes universales pero la ciencia pura por ejemplo la matemática no no sigue ese procedimiento ¿cómo que no? la física que tantas veces se ha dado la medicina sí, sí perdón es que ese es un planteamiento que usted hace muy interesante porque ahora mismo hay un nuevo movimiento dentro de la medicina en donde desde la medicina más estructurada se califica como pseudoterapias determinadas acciones pero la física la física nos ha venido a ayudar la física los físicos cuánticos plantean situaciones de escenario que rayan en la filosofía en un planteamiento que es de pizarra que la tecnología actual no puede demostrar de hecho el famoso descubridor del bosón él se sorprendió que estando en vida él pudiera disfrutar de haber sido haber podido observar un planteamiento que hace cuando es joven ¿por qué al fantástico físico Steve Hawking no le han dado el premio Nobel? se merecía dos ¿por qué? porque sus planteamientos en estos momentos son indemostrables pero porque nuestra capacidad tecnológica todavía es insuficiente pero él hace un planteamiento al psicoanálisis como otras técnicas le pasa lo mismo hace un planteamiento planteamiento de carácter observacional que no es trasladable a una cuantificación teórico-matemática reproducible estadísticamente bueno pero Freud planteó muchas hipótesis científicas que después la ciencia demostró por ejemplo la existencia de la sinapsis en el proyecto de una psicología para neurólogos en 1896 a la vez que Cajal estaba investigando que él no conocía las investigaciones de Cajal él ya describe la necesidad de que haya una comunicación internautonal por su disquisición teórica es decir eso pasa mucho en la ciencia un científico dice por la estructura del aparato por los resultados de la investigación tiene que ser así ya se demostrará y posteriormente ¿no? sí se inaugura con el psicoanálisis una nueva ciencia junto con la lingüística y con la social materia de valor bueno que se llaman ciencias conjeturales o ciencias del hombre donde entra a formar parte de la ciencia la conjetura o sea la incertidumbre ahí tienen todos los físicos hablando del fenómeno de la incertidumbre también entonces claro visto desde ese punto de vista ya estamos muy lejos de las ciencias positivistas muy lejos pero es una nueva ciencia es ciencias del hombre y al ser humano no se lo puede atrapar porque está atrapado por el lenguaje entonces lo que yo digo es lo que yo digo más lo que yo no digo más lo que voy a decir mañana de lo que yo dije hoy hay que cambiar de epistemología hay que cambiar de epistemología con la epistemología positivista no se puede entender el psicoanalista es erróneo además porque es que la ciencia nunca digamos que toma algo de la realidad y hace una lectura una producción teórica que es una cuestión de escritura no de confundación con la realidad sí, sí lo que ninguna ciencia parte de la realidad para la ciencia no es el experimento que es un poco la idea que se está circulando ahora con esto de la serie está basado en una cuestión teórica sí, sí claro por eso digo yo hago el experimento así hago el experimento y veo la realidad es lo que decíamos la que ves previa una lectura con la experiencia sensible el concepto nos permite romper con la experiencia de los sentidos hay que actualizarse en la idea de ciencia para abordar digamos psicodálisis es algo más ahora la ciencia de la complejidad han venido a sumarse hay todo un movimiento nuevo dentro de la filosofía de la ciencia aquí tenemos a gente que sabe muchísimo más que yo pero de la complejidad que como bien nos dijeron no significa no significa complicado complejo no significa complicado claro imagínese usted las predicciones del tiempo o imagínese por ejemplo la inversión en bolsa ¿podríamos hacer una ciencia de la inversión en bolsa? llegar a ojalá ojalá pero partamos de otro punto de vista es interesante pensarla no darla por sentado tan rápidamente y sobre todo eso no confundir el experimento con la ciencia porque la ciencia es una cuestión teórica siempre no solo en psicoanálisis pues a ver otra pregunta y vale bueno vuelvo para algo más práctico bueno me ha encantado la charla la agradezco soy para absoluta en psicoanálisis desde hace mucho tiempo y lo utilizamos en el trabajo yo soy educadora y entonces lo que siempre me cuestiono con la terapeuta que tenemos en el proyecto es psicoanalista y es la que me da por decir así es la guía que me da la explicación del porqué muchos de los niños y las niñas hacen ciertas cosas pero yo en la realidad hay veces que tengo que reprimir esas cosas que sé que los niños tienen que sacar pero no las sacan de una manera voy a poner entenderme con el tema de lenguaje o sana o reconducida no sé cómo explicar yo puedo entender que un niño tiene rabia y tiene que destruir y tiene que pegar o sea o lo necesita pegar pero no puedo permitir que pegue a otro niño claro que no entonces ahí está el tema de cómo te colocas tú también como profesional o sea cómo se puede generar el espacio para que el niño o la niña exprese lo que necesita porque es así y evitar que no es como explicar que se quede con esa represión no sé si me estoy explicando bien te estás explicando perfectamente primero diferenciar dos una cosita muy rápida la represión de la que hablamos no tiene nada que ver con la represión externa la represión policial la represión no la represión es una cosa que no es negativa además que es necesaria en el aparato es decir para constituirse el aparato tuvo que reprimir y eso es necesario y luego hay que domesticar las pulsiones las pulsiones tienen que ser domesticadas y por eso decía yo solo el niño es el ser más narcisista del mundo para enseñarle el nosotros hay que educarle el amor exclusivo de la maestra es todo mío la mamá es todo mío entonces todo eso tiene que ser reconducido y educado por supuesto que sí o sea no estamos diciendo señores de genitaliz de los 600 se puede hablar con los niños claro que tienen todo el lenguaje en la cabeza aunque no puedan manifestarlo verbalmente sí porque también necesitan el no que no te sientas culpable por decirles que no es que necesitan el no ya me estoy trabajando lo de la culpa necesitan el no como el adulto necesita del no es el loco ese tiene todo sí 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 está todo permitido tiene límites sin límites no hay posibilidad de humanidad límites límites me dicen límites dicen que me estoy bajando de no muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben que el último viernes aplausos 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 el último viernes 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 el último viernes